Hola, soy Orlando Gatica, diseñador. Soy el líder del workshop de espacios habitacionales del Diplomado de Interior Design de la Universidad Andrés Bello. Mis motivaciones para participar en este diplomado principalmente son tres. La primera es como grupo, como oficina de diseño, poder entregar nuestro conocimiento coordinado a un grupo de personas. Luego es recibir desde los alumnos nuevas ideas. Para nosotros eso es súper valioso. Se produce una muy rica conversación cuando hay ideas muy limpias, muy nuevas. Y la tercera tiene que ver con que este país de a poco tiene que ir logrando, ir mejorando la calidad de sus construcciones habitacionales, de sus remodelaciones. Y meter el diseño y meter la palabra diseño en la conversación se hace cada vez más necesario. Lo vivimos con la pandemia, todos de alguna manera se plantearon sus casas, sus lugares. Y esta profesión que está creciendo en Chile se hace cada vez más relevante. En el mundo actual y en muchos países se ocupa la terminología wellness, que para nosotros sería bien vivir. Ese bien vivir no solamente tiene que ver con la decoración, principalmente tiene que ver con la alimentación, con el deporte, con el buen dormir. Holísticamente, juntando un poquito de todo, eso se junta dentro de nuestra casa, en nuestras habitaciones. Entonces, cómo juntar eso con diseño para que todo interactúe es un gran valor y va a ser una forma de vivir de aquí en adelante.